Muy bien, voy a silenciar los micrófonos, igual si es que necesitan alguna inquietud, lo podemos resolver sobre la marcha o al final, no, no hay problema. Bien, entonces hoy vamos a trabajar con el último tema que es la evaluación curricular. Estamos ya en la última semana, básicamente terminaríamos hasta el día miércoles el proceso formativo con las actividades que vayamos haciendo durante estos días. El día jueves haremos una retroalimentación general y pues revisaremos cualquier inquietud, dudas, sugerencias que tengamos con respecto a las actividades, tareas que estén pendientes inclusive y tendríamos ya un corte a esa fecha de lo que es el avance del curso. Sin embargo, como ustedes conocen, el fin de semana que pasó, es decir, el sábado anterior, debíamos tener una sesión presencial, que básicamente era la práctica de lo que hemos venido haciendo en estas semanas. Pero claro, sabemos que eso no es posible, de tal manera que vamos a, si cabe el término, vamos a completarlo con una actividad aquí en el aula, vamos a hacer tal vez un taller, un webquest, que justamente represente la parte práctica que debíamos haberlo hecho de manera presencial. De todas maneras, eso lo veremos entre hoy o mañana, yo pienso que mañana ya lo tendríamos definido porque debemos, debemos hacerlo aprobar con las autoridades y la organización, que sería una actividad como, que reemplace a la actividad presencial planificada. Bien, entonces, hoy trabajaremos con evaluación curricular. Para ello, igual la recomendación de que en las casas no utilicen la red para que sea más eficiente la comunicación. Espero, espero que me estén escuchando bien. Voy a compartir el escritorio, bueno, ya está compartido. Voy a apagar la cámara para mejorar la comunicación. Bien, esperemos que sigan sumando, todavía nos faltan algunos compañeros por incluirse. Bueno, ¿qué podríamos hablar de la evaluación curricular? En primera instancia, como siempre, vamos a dar una visión iberoamericana, una visión de UNESCO, una visión de México, que es en donde nos hemos basado bastante en nuestro currículo ecuatoriano. Hay muchas coincidencias. Y finalmente, lo que nos dice Ecuador, como lo hemos venido a manejarlo en estos días. Entonces, la definición de evaluación conduce, entonces, a una aceptación de juicio sistemático de valor o mérito de un objeto. Esto lleva implícito a una interpretación de la información conocida, ¿no es cierto? Y la consecuente emisión de juicios valoratorios. Es decir, al final debemos dar un juicio de valor. No podríamos evaluar y decir algún juicio... Claro, estos juicios de valor tienen que tener un respaldo en los hechos, ¿no es cierto? La evaluación, entonces, es un proceso permanente de investigación. No lo vamos a hacer al final, no lo vamos a hacer al inicio, no lo vamos a hacer en la mitad. Esto es periódico, es permanente. Que permite analizar los diferentes componentes del currículo en relación con la realidad de la institución y el entorno social que se desarrolla el plan curricular. Esto es fundamental. No podríamos, bajo ningún concepto, analizar o evaluar de la misma manera una institución pública o privada, por ejemplo, educativa, por supuesto, o una institución urbana o rural. Definitivamente no es lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta esos parámetros al momento de la evaluación. Esta evaluación, entonces, es un proceso que se da en una forma dinámica, sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del plan curricular, ¿no es cierto?, lo que habíamos indicado, para suministrar validez, confiabilidad y objetividad. Pero, bien, hasta ahí está bien. Pero, además de esto, nosotros debemos establecer una relevancia, un alcance, una duración y alguna medida de eficiencia del plan curricular. Y esto tiene que estar acorde, como lo venimos mencionando. Debe estar acorde con las innovaciones que el proceso educativo y social exige en un momento dado. Es decir, actualmente, ¿cómo debería estar planteado nuestro currículo? Por poner un ejemplo clave, no es lo mismo evaluar un currículo antes del 16 de marzo que después del 16 de marzo. La realidad cambió completamente, los parámetros cambiaron totalmente, el currículo tendrá que utilizar otros recursos y ver otra dinámica de educación. Entonces, parámetros a tomar en cuenta. Entonces, la evaluación se concibe, entonces, como un proceso a través del cual se diferencian los logros en términos de aprendizaje y estándares mínimos aceptables de desempeño, considerando, nuevamente, las condiciones donde se realice. Entonces, claro, es un nexo fundamental de todo proceso educativo que permitirá determinar los logros obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel del contexto, proceso y resultados. Ahora bien, esto implica, entonces, la necesidad de adecuar de manera permanente el plan curricular. Es decir, es un avance continuo. Y determinar estos logros. Sabemos, inclusive, que es posible adecuar el currículo durante el avance, ¿no es cierto?, por muchos imprevistos. Entonces, claro, todo eso se debe considerar al momento de una evaluación. También debemos evaluar continuamente los aspectos internos y externos del currículo. Al analizar estos conceptos y estos aspectos, podríamos nosotros decir que la evaluación es, como lo mencionábamos, este nexo fundamental, ¿no es cierto? Ahora bien, a manera de grosso modo, podríamos, más adelante creo que Raúl, o si no mañana nos toca, o llegamos según cómo avancemos, los tipos y, más específicamente, la evaluación a mayor detalle, pero, de manera general, podríamos hablar de estas evaluaciones, estos tres tipos de evaluación, ¿no es cierto?, la evaluación curricular dentro del proceso de evaluación como tal, que será la constatación que determina el logro de objetivos en relación a los resultados. La evaluación educativa, que básicamente será el proceso de recolección de información, que permite juntar, juzgar, pues, la actuación y desempeño de un estudiante, o de un maestro, etc., bajo ciertos criterios. Y la evaluación curricular como tal, que sería ya específicamente, arriba estamos hablando de la evaluación curricular, de la parte evaluativa mismo, del currículo, y aquí, en general, proceso integral, sistemático y gradual, y continuo, que valora el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Lo importante acá es que vamos a evaluar absolutamente todo, programas, planes, desde el fundamento teórico, hasta el proceso de aula y la evaluación de los resultados. ¿Cuáles son los propósitos? El propósito de la evaluación curricular es proporcionar evidencias e información útil que oriente la toma de decisiones, con el objeto de mejorar un programa, informar los logros alcanzados en el desarrollo del currículo. Como sabemos, esto es un proceso continuo, entonces, según se vaya avanzando, podemos ver si se van cumpliendo los logros. precisar los esfuerzos individuales y colectivos, entendiendo esto como a nivel institucional, a nivel de junta académica, a nivel de docentes, y también a nivel de toda la comunidad educativa, estudiantes, familia, etcétera, ¿no? Proveemos, proveer las bases teóricas y prácticas para una planificación, organización, administración y evaluación del programa. Y adicionalmente, si bien es cierto, el autor no lo cita acá, adicionalmente, todo proceso de evaluación nos permite establecer un plan de mejoras a futuro que permita actualizar el currículo, ¿no es cierto? Este concepto es el que más me ha llamado la atención, en realidad, de todos los autores. Si bien es cierto, y bueno, lo ratifica la UNESCO, ¿no es cierto? Se refiere a la comparación entre el objetivo y el resultado, simple. Esto es lo que quise hacer, esto es lo que se ha obtenido. Si es que se ha logrado y en qué medida, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante cómo ir midiendo esta parte. Constituye en sí mismo, entonces, una meta de evaluación, entendida como una evaluación de la evaluación, para asegurar la calidad, ¿sí? ¿se entiende? Es decir, nosotros mismos vamos a analizar, bueno, no directamente, ya vas a ver, hay diferentes formas de hacerlo esto, interno, externo, etcétera, pero vamos a permitir revisar y verificar el cumplimiento de la implementación del currículo por medio de la evaluación. Entonces, claro, siempre vamos a tener una congruencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, entre los antecedentes predefinidos y los antecedentes observados al momento de la evaluación, tiene que haber una congruencia de ida y vuelta, ¿no es cierto? Tiene que haber una congruencia lógica entre las transacciones o actividades pretendidas versus las transacciones observadas al momento de la evaluación. De igual manera, tiene que haber una congruencia entre los resultados predefinidos, lo que se esperaba tener, ojo, que tenemos un objetivo y tenemos los resultados esperados también en el proyecto, versus los resultados observados al momento de la evaluación, ¿sí? Para ello, un autor Weller nos da cinco fases. Hay varios, varios, varios autores. Esto no es una fórmula. Hay varias fases, hay varios autores. Sin embargo, nosotros debemos ver cuál se nos acomoda más al entorno, al tipo de institución, etcétera. ¿Qué vamos a ver, no? Mañana, entiendo, está el tema de modelos. Entonces, ahí vamos a poder escoger cuál se adecúa más a nuestra realidad. Sin embargo, estas fases son las que nos recomienda el autor. Selección de las metas, fines y objetivos de la evaluación. Selección de las experiencias de aprendizaje. Selección de contenido. Selección de la evaluación de la evaluación misma del currículum, ¿cierto? Igual, los mismos autores en los que se basa en todo el mundo. Esto está en UNESCO, está en el Ministerio de Educación, está en varios países de América Latina. Es de Stoffelman y Schoenfeld, ¿no es cierto? Creo que de ahí definen muchas características que son recurrentes en la mayoría de modelos que vamos a ver, considero el día de mañana. Pero en la mayoría de modelos de evaluación se basan en estas características y que integra, integra todo el proceso de programación y desarrollo currícula. Estas características, entonces, nos da una... Permite, de alguna forma, perfeccionar el currículum en cuanto a sus resultados, ¿no es cierto? Entonces, es integrado en ese sentido porque vamos a integrar la parte formativa con la parte del perfeccionamiento curricular. Es continua en el sentido de que es permanente y tiene que ser estable. Es recurrente porque, claro, forma procesos de retroalimentación. Luego de la evaluación vamos a tener un plan de mejoras, implementamos un nuevo currículum, nuevamente vamos a evaluar, nuevamente vamos a dar una mejora continua. Tenemos y definimos criterios bien claros que orienten estas actividades de evaluación. De alguna forma nos facilita la toma de decisiones que van a ser, obviamente, con algún compromiso y responsabilidad para la mejora. Y permite, de alguna forma, una mayor participación activa de quienes están involucrados en los procesos curriculares. Es decir, toda la comunidad educativa. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo, entonces, de hacer una evaluación? La idea es evaluar el nivel de actualización curricular también. Es decir, conocer si está de acuerdo a los avances de la ciencia, la tecnología, las demandas del medio social, económico, empresarial, etc. Dependiendo del tipo de bachillerato, inclusive, en donde se insertará este profesional graduado, este bachiller graduado. ¿Cierto? ¿A dónde? ¿Qué queremos lograr? Sabemos que tenemos un currículo definido, por supuesto. Y es prescriptivo, no lo podemos cambiar. Pero sabemos que en el meso y en el microcurrículo podemos adaptar a nuestra realidad y a nuestro entorno. De ahí este objetivo. Tenemos también que evidenciar los componentes del currículo, si son apropiados. Es decir, las asignaturas, bueno, etc. Si son actuales, apropiados, coherentes. Si tienen la secuencia requerida. Y el nivel de exigencia que demanda el proceso de formación del estudiante. Nuevamente, esto tiene mucho que ver con el entorno institucional y social. ¿Cierto? Debemos reconocer las fortalezas, debilidades, ventajas y desventajas del currículo implementado. De tal suerte de poder fortalecer al final del proceso. Y por ende, mejorar la competitividad y mejorar el perfil del bachiller. También, uno de los objetivos de la evaluación es establecer acciones de mejora del currículo académico. O de sus componentes, ¿no es cierto? A partir de los resultados que obtengamos de la evaluación curricular. De igual manera, esto nos va a permitir fortalecer nuevamente los procesos de formación. Y finalmente, obviamente debemos verificar. Uno de los objetivos de la evaluación también es verificar que se cumplan con las exigencias de la normativa vigente, ¿no es cierto? Es decir, no podemos estar alejados del nivel de concreción en donde nos da el currículo nacional. Ahora, ¿cuál es la importancia de aquello? En la actualidad, pues, existen muchísimos cambios. Hoy por hoy, tenemos que pensar que van a haber muchos cambios adicionales. Entonces, deben juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno, de manera racional y técnica, coherente con la situación educativa y social. Esto lo ratificamos muchísimo porque no es lo mismo evaluar diferentes tipos de instituciones. Hay que ratificarlo y hay que ser muy formales en este proceso, ¿no? Bueno, la evaluación curricular, entonces, facilita la optimización de cada uno de los elementos del proceso. ¿Cómo va a hacer esto? Al proporcionar información necesaria que permite establecer las bases confiables para modificar o mantener estos elementos, ¿no es cierto? Habrá que ver cuál es el camino adecuado. Además, es indispensable valorar lo más objetivamente, lo objetivo y sistemáticamente, los logros y deficiencias del plan curricular previsto, ¿no es cierto? Esta evaluación curricular, entonces, nos permite conocer el grado de pertinencia del programa, sea de cualquier nivel, y también nos permite verificar si tenemos el currículo actualizado para que dé resultados a la población, ¿no es cierto? A lo que se requiere en la sociedad. Entonces, esto, por supuesto, ayuda a determinar la conveniencia de conservar, modificar o sustituir el plan curricular, permite mantener un seguimiento permanente, reflejado a través del control de la calidad del programa, nos permite, como decíamos, conocer el grado de pertinencia. Lo importante, entonces, mantenerlo lo más actualizado posible. Ahora bien, aquí vamos a tener algunos problemas también cuando realizamos la evaluación. Hay muchísimos, ¿no? Disponibilidad, facilidad, etcétera. Sin embargo, el punto número uno es la calificación. Recordemos, cuando pasó la categorización de universidades, por ejemplo, esa fue una evaluación. Una evaluación curricular, una evaluación institucional, entre todo. La calificación fue un factor predominante. Y de alguna forma se sectorizaba la institución, de alguna forma se etiquetaba por medio de una calificación. Pero, obviamente, eso tiene que darse. Lo que no se podía dar es un benchmarking, pero, bueno, ese es otro tema de discusión. Sin embargo, esto va a ser motivo de inconvenientes de momento de realizar una evaluación curricular. Nadie va a querer sacar una mala calificación de su institución, de su plan curricular, por ejemplo, de su PCA, qué sé yo. Todos van a defenderlo. Y van a querer sacar el mayor puntaje esperado, ¿no es cierto? La formulación de objetivos básicamente va a involucrar de alguna forma decisiones para asegurar la evidencia del cumplimiento. Entonces, posiblemente por un tema de redacción o por tema de ambición o por diferentes aspectos internos o externos de la institución, de la junta, de los docentes, del aula, qué sé yo, un millón de parámetros, posiblemente estos objetivos no permitan al momento de evaluarlos verificar y asegurar que sea una evidencia de su cumplimiento. Entonces, y normalmente cuando vamos a evaluar, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte o tiene la suerte de evaluar programas curriculares, ¿qué es lo que nos dicen? Ahí hay resistencia en esto, pero eso se suponía o eso es obvio o este formato es el que nosotros manejamos o está expresado pero de esta otra manera. Entonces, es un problema, es un inconveniente al momento de realizar la evaluación y claro, el evaluador queda del malo de la película pero hay que ser objetivos, ¿no es cierto? Si queremos un resultado confiable hay que ser objetivos. Adicional a esto se involucran intereses humanos e institucionales. Esto significa que puede haber obstaculización en el momento de recolección de datos, por ejemplo, pueden ser distorsionados o obstruidos en favor de tal o cual interés institucional o particular, ¿no es cierto? Esto sucede, es la realidad, entonces hay que tener cuidado en el momento de este proceso de evaluación. Ahora bien, ¿cuáles son las operaciones fundamentales que deberíamos contemplar? Primero, definir y delimitar lo que se va a evaluar con un proceso de auditoría mismo inclusive, ¿no es cierto? Debemos indicar exactamente qué vamos a revisar porque nuestro objetivo no es castigar, no es cerrar una institución, no es votar un profesor, el objetivo es mejorar, la evaluación es para mejorar. Esa es la premisa fundamental, por lo tanto debemos decir, mire, esto vamos a evaluar, reúna todas las evidencias que crea conveniente, ¿sí? Y vamos a definirlo, entonces, ¿qué vamos a evaluar, qué área y qué propósito tiene esa evaluación? ¿Sí? En cualquier área, en cualquier área, sea del PI, del PCI, del PCA, en cualquier área, ¿sí? Luego definir operacionalmente, es decir, debemos formular el conjunto de conceptos, suposiciones, etcétera, para el aspecto que vamos a medir, es decir, vamos a medir con esta perspectiva, vamos a medir de esta manera, de tal suerte de que estés en claros cómo se va a calificar, cómo se va a medir, al final vamos a saber si es que fue objetivo o no. Luego seleccionamos y elaboramos instrumentos y procedimientos para medir, ¿no es cierto? En eso, bueno, ya somos expertos, de todas formas, vamos a ver también un listado de procedimientos para poder implementarlos, ¿no? Y revisar continuamente todo lo anterior, es decir, debemos revisar toda la información obtenida en cada fase, en cada proceso de evaluación y verificarlo, más que nada, que sea pertinente al entorno institucional y social. Como dijimos al inicio, cada institución va a tener su particularidad diferente y por lo tanto los parámetros de evaluación en el sentido de pertinencia y de realidad tienen que ser diferentes. Si bien es cierto, la evaluación va a funcionar con los mismos, las mismas preguntas, digámoslo, de esa forma, pero los criterios de ponderación van a ser diferentes de acuerdo a la relación, ¿sí? Entonces, para aquello podríamos hablar de una evaluación de la parte formativa, evaluación sumativa. la parte formativa, básicamente la estructura y los temas definidos en el meso y microcurrículo, en la malla curricular, los sílabos, dependiendo del caso, o el PCA, dependiendo del tipo de institución, para mejorar contenidos, metodologías, aspectos docentes, recursos y los resultados esperados. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener actualizado el proceso formativo. En la parte de evaluación sumativa nos enfocamos parece que está un micrófono por ahí nos enfocamos a analizar la estructura y los componentes del currículo académico en el contexto de la realidad científica, tecnológica y demanda del país. Adicional a esto, pues, claro, vamos a trabajar más adelante vamos a ver más detenidamente pero pueden haber evaluaciones internas y externas más bien más bien tienen que a ver revisemos esto tiene ahí ya es obligatorio que exista una evaluación interna y evaluación externa entonces claro el par académico es el docente que forma parte de los docentes de la institución que tiene el perfil académico y la experiencia necesaria pero no es el responsable directo de la elaboración del currículo es decir como un auditor interno y el par externo pues un docente de igual perfil pero de otra institución que nos permita dar una visión más más clara del tema ahora bien qué es lo que deberíamos evaluar que sea coherente es decir el nivel de correspondencia del currículo académico con el perfil de egreso con la misión la visión de la institución que sea vigente significa que el currículo tiene que así como todos sus componentes tienen que estar actualizados de acuerdo al perfil a las metas y a los avances que demanden la sociedad y el entorno en ese momento ¿no es cierto? más aún los bachilleratos a nivel de bachillerato en cualquiera de ellos porque claro debemos ajustarle a la realidad actual ¿no es cierto? tiene que ser pertinente vamos a evaluar la pertinencia que hace referencia al enfoque social y relevante del programa de estudio en términos de necesidades y problemas que deberíamos resolverlos tiene que ser consistente entendido como una secuencia cronológica tiene que ser complementarios tiene que estar concatenados todos los componentes del currículo y finalmente los recursos que vamos a evaluar si es que se dispone de todos los recursos humanos materiales financieros etcétera requeridos por la institución entonces de manera a manera de cierre lo que vamos a trabajar aquí y lo que tenemos que tener en claro en el momento de la de realizar una evaluación es la objetividad es todos los parámetros que vimos la coherencia vigencia pertinencia etcétera pero siempre siempre esto es fundamental siempre ajustados a la realidad de la institución y del entorno social esto es importante y muchísimas evaluaciones han fracasado justamente por eso no podemos medir con el mismo con la misma vara si cabe el término a todas las instituciones de diferentes realidades ¿no es cierto? de tal suerte que de tal suerte que podamos ser un poco más objetivos y más realistas en cuanto al proceso de evaluación y por ende también tengamos un proceso más adecuado el momento de dar nuestras sugerencias para un plan de mejoras nuevamente la evaluación no se trata de cerrar instituciones no se trata de sancionar docentes se trata de una mejora continua con estos parámetros la manera de introducción mañana veremos a mayor detalle un poco de matrices y trabajos y puntos para para implementar una evaluación con esto con esta introducción breve el material de esto está en el aula tenemos algunas algunos pdf también para complementar aquello esperamos espero pues que esto sea una visión bastante amplia de lo que deberíamos hacer una evaluación entonces vamos a continuar con Raúl al final entonces abrimos el foro para para preguntas inquietudes vayan apuntando sin embargo también les debo indicar que no hemos estado utilizando pero existe aquí una opción todavía estoy compartiendo el escritorio de chat donde igual podríamos ir este comentando escribiendo algún proceso alguna inquietud y entre todos pues irnos apoyando en los procesos de de aprendizaje de este curso ¿no? bien entonces bueno Raúl buenas noches te cedo la palabra para ti ahora bueno gracias Fernando buenas noches para ti y para los compañeros también qué gusto volvernos a encontrar esperemos sin novedad en nuestros hogares por esta situación rara que estamos viviendo con la cuarentena y con esto del del COVID-19 sin más vamos a vamos a continuar justamente concatenando con lo que había dicho Fernando voy a compartir el escritorio me imagino que la presentación que se preparó bueno si no ahí me avisa vamos a tratar sobre los diferentes tipos de evaluación de evaluación curricular ya hablaba Fernando que hay una evaluación externa una evaluación interna nosotros vamos aquí a recargar un poquito más en ese aspecto entonces vamos a continuar entonces miren hay unos conceptos que si bien es cierto Fernando ya dio algunos criterios en especial en especial los de Stufelbin que son los que más se han adaptado y más se han usado sobre todo en nuestra realidad regional y en el mundo también es uno de los actores más más empleados en cuanto a sus concepciones sobre evaluación entonces vamos a leer unos tres conceptitos que yo tengo por acá entonces uno genera como digamos un generatriz como una introducción un modelo o una evaluación curricular es un proceso ya sabemos es un proceso sistemático por medio del cual se valora el grado en que los medios recursos y procedimientos permiten el logro de las finalidades y metas en una institución o sistema educativo entonces esto a mí ya lo dijo Fernando valorar es medir en qué medida vaga la redundancia en qué medida los medios los recursos las estrategias los procedimientos que se implementó en una planificación coayudaron o sirvieron para cumplir las metas las metas y los objetivos que se han planteado en las evaluaciones eso es como bien decía Fernando una evaluación no puede ser considerada comúnmente de castigo no se trata de cerrar la universidad o de sancionar a docentes o a directivos la evaluación debe ser vista objetivamente como un proceso de valoración que permite mejorar mejorar ya hemos hablado mucho que los procesos educativos son cíclicos y se van repitiendo y que en cada evolución hay que procurar reformas que hagan que estos procesos mejoren y cumplan de mejor manera las metas para las que están pensados ¿no es cierto? ¿y quién nos permite hacer eso? justamente la evaluación ¿no? ¿sí? para otro todo para Arnaz la evaluación de un currículum es la tarea que consiste en establecer su valor como recurso normativo principal de un proceso concreto de enseñanza aprendizaje en la artes separatoria con la finalidad de determinar la conveniencia de conservarlo modificarlo o sustituirlo inclusive ¿no es cierto? entonces sabemos que dependiendo también de los niveles de concreción estos procesos de evaluación se los realiza cada cierto tiempo y eso determina justamente esto ¿no? si es que hay que conservarlo si está cumpliendo sus funciones de una manera eficaz eficiente lo tenemos que conservar pero si detectamos en base a la evaluación que algo está por ahí fallando hay que corregirlo o inclusive podría ser que se lo sustituya con algún algún nuevo modelo ¿no? con alguna nueva algún nuevo modelo de planificación o de de forma de modelo de método para hacer nuestras planificaciones nuestras programaciones curriculares ¿sí? también según Glassman y de Ibarrola evaluación del plan de estudios es un proceso objetivo y continuo que se desarrolla en espiral y consiste en comparar la realidad que tiene sus objetivos de estructura del plan vigente con un modelo de manera que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación actúen como una información retroalimentadora que permita adecuar nuestro plan de estudios a la realidad o cambiar o mantenerla de ser necesario esos son los conceptos entonces en el caso de la evaluación hay pues ciertas operaciones dentro del marco de evaluación educativa se postulan que deben hacerse cuatro operaciones que son la delimitación la operacionalización la operacionalización perdón la selección de los instrumentos y también la revisión continua de los pasos anteriores entonces hay que estar siempre pendiente de lo que se plantea para realizar esto entonces en el primer término la delimitación no consiste o sea o consiste en definir bien qué queremos evaluar ¿no es cierto? qué es lo que quiero evaluar y eso obviamente cuando hacemos eso nos permite sacar métricas que sean evaluables que sean que estén dentro de lo que nos permite implantar un buen instrumento una buena técnica de evaluación ¿no es cierto? entonces debe estar delimitado nuestra evaluación en ese concepto ¿no? que las cosas deben ser medibles y en los tiempos y justamente que sean alcanzables etcétera etcétera a eso se trata la delimitación ¿no? y tener también en ese sentido un punto de comparación ¿no? de eso hablaba la diapositiva anterior hay que tener un punto de de comparación para poder valorar si se consiguieron o se alcanzaron las metas propuestas y en base a los recursos que se utilizaron puede salir un análisis de que a lo mejor faltan más recursos infraestructura tecnológica y o que sea alguna situación sí hay que definirlo operacionalmente esto es justamente también hablando de lo de la operación anterior ¿no? debe estar organizado de tal manera que su análisis y su concreción sea operativo ¿sí? de la selección de instrumentos esto es algo que es dignato también de los procesos de evaluación en cualquier nivel de programación curricular hay que hacer una selección adecuada de los instrumentos que esté enfocada a medir lo que hemos propuesto medir ¿no es cierto? y en base a eso hay que elegir los instrumentos o hay que construir se pueden construir también elementos o instrumentos de evaluación ¿no es cierto? que satisfagan las necesidades de las métricas que tengo para ser evaluadas ¿sí? y la revisión continua de los pasos anteriores es anteriores puesto anteriores perdón ya estoy es importante porque todo lo anterior puede estar cambiando las tres operaciones primeras pueden estar cambiando en base justamente a lo que le hace a la ¿cómo sería esto? a la evaluación sus características dignatas la evaluación ya decimos que lo más importante de ella es que me permite ajustar si es posible al paso y si no o sea en tiempo real o si no al final de cada ciclo me permite en base a una retroalimentación que me darán los datos de la evaluación veremos pues con el grupo pertinente si es que hacemos algún cambio o si es que mantenemos o si suplantamos todo el proceso o lo modificamos ¿cierto? entonces hay que tener en cuenta que esto es un es un ente por decirlo evolutivo como vivo que cambia al andar o según como planifiquemos o encontremos los problemas también al final de cada evolución o cada vuelta de la espiral que se mencionaba por ahí entonces entremos ya a lo que era el tema de esta charlita son los tipos de evaluación curricular vemos cuatro cuatro elementos que nos permiten evaluar uno o dimensiones digamos así por las cuales debemos evaluar un currículo la primera es la fundamentación la segunda el perfil profesional la tercera la organización curricular y finalmente la implantación o la implementación ¿no? en el primer caso cuando evaluamos la fundamentación se denomina una evaluación del contexto en el caso de la evaluación profesional del perfil profesional se trata de una evaluación de entrada o de los insumos también se le conoce ¿no? como tercer punto tenemos la evaluación de proceso que va a versa a la evaluación de la organización curricular y finalmente en cuanto a la implantación ya es la evaluación del producto la evaluación de la programación curricular como un producto que se aplica ¿sí? estas dos últimas se generan a través de la evaluación interna o se las ejecutan ¿no? de manera interna la primera la evaluación de procesos y la evaluación de productos es la famosa evaluación externa ¿no? y ahí hay términos de eficiencia eficacia y eficiencia eficacia para cada uno de los de las situaciones que evaluamos o del proceso o del producto ya vamos a definir de qué se trata esto ¿no es cierto? eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado según el diccionario de la Real Academia Española ¿no es cierto? de la lengua española en otro concepto que me pareció más abstraíble más comprensible es la capacidad de alguien o algo para realizar o cumplir adecuadamente una función entonces eso es eso es pues la lo que se denomina como eficiencia ¿no es cierto? en cuanto en cuanto a la eficacia es pues la capacidad de alcanzar el efecto deseado o que se espera tras la realización de una acción ¿sí? entonces no es lo mismo ¿no es cierto? la eficiencia habla de una capacidad para realizar o cumplir algo adecuadamente se cumplió en el 100% adecuadamente ¿no es cierto? y en la otra situación habla de alcanzar el efecto que se espera tras la realización de una acción es la obtención de nuestros objetivos ¿no es cierto? a eso va la eficacia y la eficiencia es la capacidad de quien ejecuta para alcanzar esos objetivos ¿sí? entonces un autor dice por ahí que eficiencia es igual al producto sobre el costo es la relación producto-costo y la eficacia es los propósitos que queríamos alcanzar en base a los logros es una eficacia no eficacia ya voy a cambiar esas pequeñas factitas de ortografía y les cambiaré el archivo de PowerPoint es eficacia ¿no? entonces la diferencia que se percibe entre los logros obtenidos y los objetivos que planteamos ¿no es cierto? ahí yo puedo valorar ¿no es cierto? pero eso también tiene que tener una métrica una forma de medir y poder decir de los propósitos o de los objetivos planteados se alcanzaron en realidad el 80% esos son los logros el 80% entonces ahí hay que ver qué pasó porque no se consiguió esa diferencia qué es lo que falló para hacer una modificación en el proceso este de la planificación ¿no es cierto? la efectividad la denominamos como la capacidad para lograr un objetivo o fin deseado que se han tenido previamente y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él entonces esto ya es una situación que es más global ¿no es cierto? qué hemos hecho durante el proceso educativo para llegar a cumplir los objetivos que se plantearon en las planificaciones si logramos tener una relación de eso también voy a decir si nuestra planificación fue efectiva o no si nuestra programación educativa ¿ya? entonces había una evaluación interna y esta como dijimos hace un ratito hace las veces de la evaluación del proceso ¿sí? entonces al evaluar el currículum los elementos y la organización y la estructura del plan de estudios se realiza la evaluación interna ¿ya? entonces esto es algo que hacemos pues y se dice así igual en el nivel superior es la evaluación interna ¿no es cierto? es la evaluación de que se hace cada unidad la facultad por ejemplo ¿no es cierto? o cada unidad administrativa ¿sí? y eso ¿a qué va a medir? pues la consecución de los logros que se hayan hecho en una planificación operativa del año ¿no es cierto? por ejemplo si es una unidad no académica administrativa en cambio si es una unidad académica pues se mide justamente justamente eso en base a los objetivos planteados al inicio del semestre del año pues al final tenemos que ver qué nivel se alcanzó en realidad ¿no es cierto? los logros para poder comparar y ver qué faltó o si se hace falta corregir o alguna situación recuerden que ese es el porqué también que cada inicio de un periodo académico o un periodo delictivo se deben presentar las planificaciones porque entre comillas que a veces no pasa ¿no? se entrega la misma a veces ¿no es cierto? se entrega la misma solo como decíamos en un comienzo solo cambiando la firma o algo así poniendo la firma en tinta nuevamente pero el propósito de eso es que se supone que al entregar una nueva planificación se revisó se optó por mantenerla se corrigió se aumentó o se cambió ¿no es cierto? pero bueno ese es el propósito que debe tener pues nuestros procesos de planificación curricular ¿no? ¿ya? entonces miren hay que tener unos criterios también de índole pedagógicos pues no en los cuales nosotros podamos guiarnos para poder pues realizar nuestra nuestra evaluación ¿no es cierto? el primero es la congruencia de planillas ¿a qué congruencia? debe se refiere al hecho de que todo esté en una unidad atómica se dice no que es todo una sola unidad y que todos sus componentes sean vistos como un solo ser un solo ente y en esa congruencia todos están lógicamente conectados todos tienen un sentido y eso es lo que hace a una situación congruente entonces nuestras planificaciones deben ser así ¿no es cierto? ya dijimos que son sistemáticas que son coherentes también ¿no es cierto? tienen mucho que ver con la congruencia que son sistemáticas que son coherentes evolutivas y así algunas características todo ese funcionamiento hace que todo ese ente digamoslo así sea congruente ¿no es cierto? y que tenga una lógica un sentido una visión una organización ¿ya? hay que hablar de la viabilidad del plan esto se corresponde mucho pues con los objetivos que planteemos en él ¿sí? el que sea viable implicará que nuestros objetivos también sean viables que sean realizables en tiempo que sean realizables en los recursos en la capacitación del docente o de los docentes que van a evitar ciertas asignaturas la pertinencia ¿no es cierto? el perfil se llama que cumplan para poder pues nosotros o la institución satisfacer el propósito del quehacer educativo ¿no es cierto? formar formar pues a los a los estudiantes sin importar la edad que tengan para formarlos adecuadamente y más que adecuadamente cumpliendo los objetivos que se plantean en las en las planificaciones y en las programaciones curriculares ¿no? obviamente la continuidad del plan si decimos que es un proceso evolutivo que es un proceso que sobre todo en esa evolución está bien realizado cada evolución eso va a generar que hay una continuidad ¿no es cierto? que si está bien realizado a la siguiente vez a lo mejor detecte alguna pequeña situación que simplemente amerite alguna corrección o a la marcha o al final pero no va a ser necesario hacer un cambio tan tan agresivo digamos un cambio mayor a nuestras programaciones la integración del plan también ya es una situación de la cual conversamos la semana pasada me parece que está muy de la mano con la implementación de nuestras planificaciones ¿no es cierto? si cumple un cierto criterio unos ciertos parámetros unos criterios y tiene ciertas características deseables la integración del plan va a ser más adecuada ¿no es cierto? si hay que pensar siempre y si hay un cambio es cómo integrarle el nuevo plan ¿no es cierto? ¿cómo le voy a integrar el nuevo plan al que está anterior? si hay que pensar en ciertas recordemos que hablamos de ciertas situaciones como que hay que hacer una prueba piloto hay que sacar si es que son cambios grandes ¿no? que puede ser a nivel de concreción curricular 1 entonces ahí en ese caso siempre antes de hacer cambios grandes de nuestras propuestas curriculares hay que hacer una prueba piloto para de ahí sacar estas situaciones que me permitan estos indicadores que me permitan evaluar qué tan fácil se integró esta nueva propuesta curricular o la propuesta curricular alterna o la propuesta curricular modificada cómo se integró en el grupo de entre comillas instituciones conejillos de India ¿no es cierto? en eso se hace experimentos y de ahí se saca nuevas métricas nuevas situaciones que nos permiten hacer ajustes en cuanto a la integración de nuestros de nuestros planes ¿no? y también hay que tener en cuenta el punto 5 la vigencia del plan ¿ya? cada vez que haya cambios curriculares en el nivel de concreción 1 de ley ahí sí no vamos a poder solamente tomar y firmar el plan ¿no? así siendo sarcásticos inclusive vamos a tener ahí sí que revisar de nuevo los contenidos los planes curriculares de nuevo del gobierno que nos publique obviamente luego de esta situación de las pruebas piloto etcétera etcétera ya nos lanzarán una propuesta curricular que haya sido probada y que según quien haga el estudio también está validada y debe ser adoptada por todos ¿no? entonces eso cada cierto tiempo los planes pierden su vigencia ¿no es cierto? hay que tener en cuenta eso ¿ya? en todo caso la evaluación externa como decíamos hace un rato es la que se corresponde pues a la evaluación ya de la institución en el sentido de a ver esto en el sentido de que nuestras propuestas curriculares y nuestros planes de unidad y anuales y el de clase son productos ¿no es cierto? entonces en ese sentido la evaluación externa hace una valoración y una comparación de la eficiencia y la eficacia de esos currículos ¿no es cierto? de nuestras programaciones ¿sí? entonces como dice aquí la evaluación externa del currículum se refiere principalmente al impacto social que puede tener bueno en este caso pensando de de una educación pues superior en el en el egresado ¿no? en el caso de de otros entornos sería el el graduado ¿no es cierto? el bachiller ¿ok? entonces cuando nosotros tenemos que evaluar la eficacia externa o la efectividad de nuestras propuestas curriculares los aspectos que hay que considerar en términos generales son el análisis de los egresados ¿no es cierto? se hace un estudio una encuesta también de la oferta y la demanda ese es el análisis de los egresados en los mercados de trabajo ¿no es cierto? también se hace una encuesta en cuanto a las funciones profesionales que cree la típica ¿no? seguro ustedes ya les hicieron alguna vez ¿no? como egresados llega una encuesta y ¿qué cree que le faltó en su malla curricular para para que tener el perfil adecuado para las funciones que está trabajando y cuestiones así que son importantes porque recordemos que al menos en el sector de educación superior el docente no el docente el producto de la universidad son los señores egresados los graduados y son ellos el termómetro que nos permite en primer término saber cuándo hacer una modificación curricular eso pasa así ¿no es cierto? hay que hacer un diagnóstico de la situación de nuestros egresados en este caso ¿no? entiendo que en el nivel de bachillerato también se debe y se hace este tipo de situaciones en las cuales uno analiza qué competencias faltarían por ejemplo en nuestro diseño curricular ¿sí? que pueden cambiar por el paso del tiempo el avance tecnológico caducidad de los contenidos científicos etcétera etcétera ¿no? entonces hay que analizar los egresados en estos dos sentidos ¿no? la función profesional y los mercados de trabajo y qué le falta para desarrollarse perdón con efectividad y eficiencia en esos campos ¿no es cierto? a ver también hay que analizar la situación real de las necesidades sociales y los problemas con la comunidad y los problemas que se pretende resolver con la comunidad ¿no? recordemos al menos que a nivel de universidad ese es ese es el como suelen decir es el termómetro de la sociedad la universidad es el reflejo la sociedad es el reflejo de la universidad suelen decir ¿no es cierto? entonces uno de los propósitos de todas las IES o las universidades del país es sacar personal pertinente ¿no es cierto? que justamente pueda suplir las necesidades no solo laborales sino las necesidades del entorno productivo de pronto de nuestra de nuestra sociedad ecuatoriana entonces también es un termómetro importante en realidad esos son los termómetros que uno debe tener y sabemos ¿no? quienes hemos hecho en algún momento un rediseño curricular o se ha formado una comisión para crear una carrera nueva de ahí se parte ¿no es cierto? del estudio de pertinencia que es analizar el contexto social económico en varias dimensiones de la región 3 por ejemplo en la que nos encontramos por los que estamos en Chimborazo y otras provincias más no razas de la zona centro analizar ese sector y en base a eso se lanza pues una propuesta de una carrera nueva ¿no es cierto? y en base a ese análisis se ven los contenidos que hace falta y se forma una malla curricular nueva ¿no? o se modifica de ser necesario ¿no es cierto? a ver si vemos ya entonces a continuación aquí tenemos las variables que son susceptibles a evaluación curricular las que se deberían pues revisar ¿no? ¿sí? entonces en relación con la variable proceso institucional los principales aspectos a valorar son pues el contenido ¿no es cierto? ¿qué contenido estamos dando? ¿qué metodología institucional? ¿cuál es la metodología institucional? ¿a qué filosofía se aferran? recuerden hay conductismo cognitivismo socioconstructivismo constructivismo y en intermedio de ellas esos son los principales y en intermedio hay algunas más ¿no? algunas más ¿sí? también pues la organización curricular es importante analizar ¿no es cierto? como las variables de población también se podrían se podrían analizar y las facilidades que se tengan pues para en cuanto a la implementación en cuanto a recursos en cuanto a justamente yo sé yo inclusive acceso a infraestructura y situaciones así esas son las cosas que hay que analizar ¿no es cierto? centrándose mucho me parece a mí en cuanto al al contenido y a la organización curricular que son las situaciones que que son cambiantes ¿no es cierto? el contenido puede cambiar en base al avance tecnológico los nuevos estudios las investigaciones que se hagan con respecto al objeto de estudio del que se trata ¿no? no habíamos de un ambiente tecnológico por ejemplo que evoluciona que evoluciona constantemente ustedes saben eso está en auge y hay gente que investiga mucho pero también hay gente que está investigando en otros sentidos siempre hay investigación y el mero hecho de hacer por ejemplo una revisión sistemática de algunos artículos o de publicaciones de autores de hace qué sé yo hablemos de psicología de hace unos 80 años o algo más hacer una recompilación de eso y que alguien publique ya le da vigencia a ese contenido ¿no es cierto? y se debería tomar como referente ese contenido nuevo porque si lo publican en alguna revista en algún congreso lo que sea es que tiene algún aporte algo nuevo o alguna taxonomía recuerden la taxonomía de Bloom cuando hablamos de taxonomía no solo la de Bloom es una clasificación nueva ¿no es cierto? un orden nuevo una jerarquización un hacer algo nuevo entonces si está publicado algo en base a conocimientos de hace 100 años como les digo pero está publicado con fecha 2020 y lo consigo sería bueno revisar porque algo nuevo va a estar ahí y esas modificaciones podrían hacer que se cambie el contenido ¿no es cierto? y en ese sentido hay que estar si hablamos en algún momento que es importante la investigación para el quehacer docente ¿no es cierto? es importante porque eso nos va a mantener actualizados y va a hacer que los procesos evolutivos de educación sean pertinentes con material actualizado ¿no es cierto? tantas cosas que ya nos han dicho sin olvidar obviamente citar las fuentes y esas cosas que nos dicen cada día ¿no es cierto? hay que estar ahí a la vanguardia ¿ya? entonces vamos a revisar porque si nos da el tiempo yo les puse aquí un videito que engloba vamos a revisar que engloba esta situación voy a voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla en función de de activar el sonido para que escuchen el video todos pero ya les comparto en seguimiento ¿ya? entonces ahí volvemos a compartir por ejemplo por si les pasa esto ¿no? cuando quieran no sé si se vea en pantalla pero cuando quieran incluir audio en su presentación hay que al compartir la pantalla señalar este esta palomilla de ahí este checking para poder escuchar entonces bueno les dejo para que vean este video habla a breves rasgos de todo lo que hablamos hoy Fernando y su servidor porque no se activa el audio no lo vamos a revisar ahorita pero está en el audio y está en el material de rebote entonces queda en ustedes revisar ¿sí? antes de terminar ayer en la tarde casi bien tarde alguien me 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 comunicó que había enviado todas sus tareas y que no estaban calificadas y que está con cero de forma rápida les voy a indicar cómo han de enviar las tareas porque pueda que se les pasó presionar un botón o algo sin embargo como ya les conversamos en sesiones anteriores con Fernando nos ha acordado que había un periodo de gracia para que quien desee igualarse las tareas digamos así lo haga posiblemente sin penalización o no sé eso tenemos que conversar como dijo Fernando y esto se acoge a lo que estamos conversando la evaluación no es para la evaluación no debe ser para hacer de un lado a nadie o ver quién pasa y quién no pasa ¿no es cierto? tranquilos que habrá un día ya les avisaremos en estos días ¿no? un día para que se igualen en las tareas y nada más a ver yo estoy como estudiante ahorita supongamos que quiero enviar la tarea que yo les dejo esta te paso verán la tarea periodos de la evaluación ¿sí? entonces periodos de la evaluación aquí está la te paso les explico ¿no? aquí está la descripción hay que analizar solo el apartado B de este documento es un documento grande pero el apartado B creo que son cuatro o cinco hojitas si no son menos luego de analizar el periodo de la evaluación vamos a redactar un documentito de Word en el que se reflejen las características de cada periodo histórico de la evaluación curricular entonces esto habla de periodos por tiempos ¿no es cierto? cronológicos de la evaluación curricular lo van a leer y van a hacer un resumencito entonces las notas no debe tener más de dos hojas ¿no es cierto? y la tarea la van a realizar entre dos pero el envío ya saben que es individual ¿no es cierto? ¿sí? aquí está el documento lo descargan y lo leen ya no vamos a entrar entonces miren cuando hay ya a lo que respondiendo a la pregunta que me hicieron ayer hay que agregar la entrega ¿no es cierto? yo voy a agregar una entrega bla 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 este tiene que hacer un envío y supongamos que yo voy a enviar cualquier cualquier voy a tener ya voy a enviar este oficio voy a enviar este oficio como debe hay que guardar los cambios ¿no? hay que guardar y ya les voy a mostrar la vista en cambio del profesor para que vean de paso hay que aclarar que los envíos los maneja cada usuario es decir cada estudiante el profesor no puede no puede entrar y borrarle su envío por si acaso entonces miren ahí está inclusive cuando ya entregan aquí les queda y pueden cambiar la entrega hasta que se cierre el periodo esto está hasta el domingo yo hasta el domingo podría a lo mejor mejorar este documento y enviarlo entonces deben deben asegurarse de que llegaron aquí y ya está enviado ya está enviado ahora y para concatenar con eso les voy a mostrar voy a volver a mi rol rapidito esto esto hay que ya entonces en las calificaciones aquí están las calificaciones si voy a tener cualquier tarea no muchas muchas gente me preguntó de estas también estas son actividades de prueba eran de prueba aquí inclusive se ve que era de prueba taller cuando recién nos habilitaron el aula estábamos haciendo las pruebas a ver qué actividades podíamos poner y qué no porque a veces están bloqueadas en el módulo estas que dicen borrado en progreso no les toman mucho en cuenta de hecho no les toman en cuenta porque no no reflejan nada ya digamos el cuestionario de la sesión 2 es un mal ejemplo es un mal ejemplo voy a entrarme a otro es un mal ejemplo porque si se evalúa solito debe ser como una entrega este 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 flujo de trabajo cómo se ve la tarea por parte del evaluador se ve así y se entra a ver y calificar todas las entregas si entonces miren aquí está enviado para calificar si entonces quienes hicieron el proceso completo como hice hace un ratito y son bastantes son 100 enviado para calificar pero hay gente miren inclusive que ha enviado atrasado o sea esto nos refleja aquí y quien no hizo el proceso completo de hace un ratito va a salir sin entrega entonces esas son las personas que tienen cero porque si no hay entrega no hay que evaluar y es cero y como les decimos que si el jueves a lo mejor o el viernes esté abierto para que se igualen tengan a la mano pero asegúrense de hacer el envío hasta el momento en el que como a mí me apareció ahí ya se realizó la entrega y puedo cambiarla no es cierto ahí está enviado si entonces uno entra aquí a calificar y puede ver puede descargarse y poner la nota no es cierto descargarse inclusive para quienes no han manejado el modo como se hace es bajar todo a un archivo bajar todas las entregas a un archivo y ahí ponerse a calificar bueno sin más ya les he explicado hasta la tarea no sé Fernando si continuamos sí muchas gracias Raúl compañeros solo para indicar también este de parte de de la de la introducción de evaluación curricular lo que queremos es completar el modelo o el flujo que debemos seguir para una evaluación curricular como les decía al inicio hay un proceso bastante bastante similar y bastante adecuado de de México entonces para hacer una comparativa mañana vamos a ver varios modelos de evaluación curricular pero para hacer una evaluación comparativa y para poder fortalecer los procesos que tenemos aquí en Ecuador la tarea es la siguiente ¿no es cierto? de este archivo que dice evaluación curricular de México vamos a hacer un diagrama de flujo igualito como hicimos el diagrama de flujo de diseño curricular de las 10 para presentar programas de posgrado es decir solamente indicar los pasos a seguir un flujo de cómo deberíamos realizar un planteamiento de evaluación curricular eso está ahí para enviarlo igual hasta el día domingo cualquier inquietud al respecto igual lo hacemos al dar un clic acá nos aparece la nos aparece la la instrucción que básicamente es la misma realizar un diagrama de flujo sobre este archivo que está aquí evaluación curricular México lo pueden hacer entre dos compañeros el envío siempre va a ser de manera individual y ha enviado un compañero no sé si ya lo hizo tan rápido bien nada más eso no más de mi parte si de pronto abrimos el foro de preguntas si es que hay alguna inquietud de lo contrario quedaríamos ahí por el día de hoy para mañana completar con modelos me parece que debemos revisar mañana tal vez alguna inquietud compañeros amigos no no hay inquietudes si muy buenas noches buenas noches bueno en en el aspecto que estaba exponiendo usted de las de las evaluaciones había una que decía para académico interno y para académico externo no sé me parece que eso es aún para las universidades si no estoy si no estoy mal en la pregunta bueno en realidad el término puede utilizarse en universidades pero como hablamos hablamos también luego y habló también Raúl es necesario una auditoría interna y una auditoría externa el par hace referencia que necesitamos un profesional del mismo perfil que nos podamos guiar en sus criterios entonces a nivel de educación media igual podemos hablar de una auditoría interna que va a ser el revisor interno que va a tener el conocimiento suficiente para hacerlo y lo propio una revisión externa que va a ser profesionales docentes del área que tengan el conocimiento y el perfil para ese tipo de currículo sin embargo si lo que tratamos es de hacerlo general porque conocemos que hay compañeros en este curso de todos los niveles entonces se están usando términos generales que se usan a nivel global ¿no es cierto? sin embargo cuando ya lo hacemos más específico vamos a ver mañana los modelos cuando lo hacemos más específico claro el término puede ser utilizado más en educación superior pero el objetivo y el concepto mismo de aquello es que se necesita un evaluador interno y un evaluador externo ¿sí? Ya muchas gracias le agradezco mucho a las órdenes ¿cuál es el deber de estar? de Raúl a ver ¿cómo están? el deber de Raúl preguntan les vuelvo a compartir está aquí ¿no? está en la clase clase 13 ¿no? igual todas las secciones porque alguien también ayer algunas personas me escribieron ayer indicando que no encontraron las tareas está organizado recordemos y aunque no sea parte del curso esto está organizado según la metodología paciente y la metodología paciente para recursos en línea nos dice que hay ciertas secciones y siempre va a haber la sección de comprobación creo que dos secciones no hubo por las razones que ya se explicó en su momento pero para cada sección siempre hay la sección de comprobación y ahí están las tareas en mi caso en mi caso yo les envío a hacer periodos de la evaluación este documento agrámoslo ya este documento versa sobre es una publicación de revista indexada me parece que versa sobre justamente el tópico que estamos tratando sí periodos de la evaluación lo que van a hacer es como dice aquí a leer solo la parte B de este documento agrámoslo y de ahí van a hacer un resumen que no tenga más de dos hojas porque ya van a ver es una reseña cronológica una reseña histórica de cómo se ha venido evolucionando la evaluación educativa la evaluación curricular perdón aquí van a buscar el B aquí está B periodos de la evaluación van a leer esto uno, dos tres tres hojitas y lo van a resumir en máximo dos una y media dos lo que les hago pero como ven es una como les decía es una redacción que indica la evolución cronológica de la evaluación educativa si se acuerdan aquí debe aparecer alguien de quien hablamos que era pre-Tayler ¿se acuerdan? que comenzamos con esto pues hay dos momentos grandes pre-Tayler y post-Tayler y ahí están los otros periodos que se han dado después de Taylor eso es lo que detalla esto que esto nos faltó revisar si lo van a revisar van a hacer un resumen en Word y lo envían a esta tarea antes del domingo si haciendo el proceso que ya vieron hace un rato tienen que enviar y confirmar el envío hasta que hasta el final ¿no es cierto? hasta que les diga desea cambiar la tarea si no no se envía ya no sé si ahí le ayude buenas noches si diga buenas noches durante la exposición se mencionaba o se afirmaba que las evaluaciones siempre son diferentes son distintas de acuerdo al contexto ¿cuál sería por ejemplo una diferencia entre una institución urbana y otra que es rural así es no tengo tan claro si en en realidad es es justamente un parámetro bastante delicado al momento de evaluar tenemos una matriz de evaluación fija y estándar que nos dicta el currículo nacional pero como conocemos existe una cierta adaptación al meso y microcurrículo que se puede dar por parte de las instituciones de tal manera que no es posible medir con la misma rigidez y pertinencia a las instituciones a las diversas instituciones habíamos puesto el ejemplo no es lo mismo evaluar una institución con fondos privados una institución particular o una institución con fondos públicos de igual manera una institución urbana o rural por las mismas características yo me estoy imaginando el área de ciencias en una institución urbana tiene 5 o 6 docentes que conforman y permiten realizar un proceso de una manera y en cambio de pronto una institución rural unidocente va a tener mayores limitaciones en cuanto al entorno y a la realidad de la institución como tal y también a la parte del entorno social de aquello entonces para eso hay una particularidad así mismo como tenemos en el currículo unas adaptaciones específicas la evaluación tiene que adaptarse a evaluar a esa realidad según esa realidad cómo lo están manejando entonces ahí deberíamos ponderarlo con esos criterios mañana vamos a ver unos modelos bastante interesantes que nos permiten definir exactamente cómo podríamos medir este tipo de ponderaciones y valoración sin embargo esto es importante siempre debemos evaluarlo en función al entorno institucional y al entorno social ahora estos parámetros por supuesto el que va a evaluar tampoco es una sola persona ¿no es cierto? estos parámetros tienen que definirse en conjunto a nivel de de distritos a nivel de órgano regulador de tal suerte de que de sectorizar y organizar los modelos de evaluación y los instrumentos de evaluación acorde a cada realidad del entorno institucional yo pienso que mañana con los modelos que vamos a revisar estaríamos bastante más claros en este aspecto lo importante ahora es definirte que no lo vamos a medir de la misma forma no lo vamos a valorar y a ponderar de la misma manera porque cada institución tiene una particularidad diferente eso nos permite el currículo actual antes no era así ¿no es cierto? antes a todos nos evaluaban igual y por esto es que algunas tenían mayor o menor ponderación sin embargo el esfuerzo posiblemente era mayor en otras instituciones con menos recursos pero ahora ya tenemos esa oportunidad el currículo nacional nos permite estas adaptaciones y como tal la evaluación también tiene que ser ajustada a estas adaptaciones curriculares ¿sí? para completar no más no sé si he estado compartiendo la pantalla todo el rato miren en ese caso es la evaluación del árbol así la encuentran en internet por si le sirve ¿qué pasa aquí? para que la selección o la evaluación se ajusta todos tienen que presentar el mismo examen por favor todos suban al árbol no se puede evaluar igual a todos ¿no es cierto? ahí a lo mejor suba la serpiente el pájaro y el mono y los demás que hacen su mismo esfuerzo lo que decía Fernando se me viene a la mente un caso puntual la evaluación de las universidades ¿no es cierto? cuando nos daban las categorías A, B, C ahora ya no existe pero con el mismo nivel con el digamos con el mismo instrumento de evaluación se evaluaba a todas las universidades ¿no? y como dijo Fernando pues hay unas que tienen más recursos que tienen modelos educativos inclusive exportados del exterior que sabemos que si funcionan mejor que los nuestros ellas despuntaban ¿no es cierto? no es justo evaluarles a las unidades educativas o a las instituciones del mismo nivel con la misma vara como decía Fernando hay que saber también adaptar la evaluación según el contexto si el currículum cambia por el contexto la evaluación también cambia porque el modelo va a ser diferente ¿no es cierto? el producto el producto es diferente tengo que evaluarle con otras métricas eso nomás para acotar la idea Fernando así es muchas gracias Buenas noches si buenas noches buenas si dígan coméntenos bueno de todas formas igual tenemos los mismos canales de comunicación para cualquier inquietud adicional ¿no? por hoy entonces muchísimas gracias por su asistencia estamos completos ¿no es cierto? cualquier inquietud por los canales que ya tenemos de comunicación si no hay más inquietudes nos veríamos el día de mañana les agradezco mucho su participación el día de hoy hasta mañana cuídense mucho no salgan de casa por favor muy amables son un público espectacular descansen y ya nos vemos mañana 8 y cuarto muy amables hasta mañana 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 Gracias.